Bien jóvenes, vamos a ver algunos de los ejercicios que alguien que haya hecho Vamos a ver quién lo hizo y si nos pueda presentar sus resultados de la tarea que dejamos Agustín Gerardo Aquí estoy, ingeniero Puede presentar ahí su ejercicio, ver qué resultados obtuvo del diseño de tu vida Sí, por favor ¿De la tarea? Sí, de la tarea Ok, pero ahorita ¿Ya está compartiendo? No, ya ahí va Ok, a ver, entonces nada más explíquenos ahí el primer tramo, el que sería el de la planta baja Ajá, tenemos del nivel 1 al nivel Este Del nivel 1 de 3 a 4 Ajá Sí, este, coloqué tres aparatos porque vi que era un lavadero, un lavamanos y un WC A ver si tiene el desglose, no hice el desglose aquí al lado, de las unidades, del número de aparatos, unidades gasto, en la tablita que está al lado, a la izquierda Lo hice, lo hice pero, ajá, lo hice pero más que nada como a, viendo aquí y ya después lo pasaba acá, pero no lo hice como tal aquí Ah, ya Este es de mi ejercicio Ajá Pero a ver, entonces, ¿todos estamos de acuerdo si eran tres aparatos? Déjenme prender acá ¿No? Eran dos Eran dos, a ver, déjenme sacar mi... Es que no tengo el... ¿Por qué puso tres? A ver, explíquenos por qué puso tres ahí para ir aclarando ahorita las dudas o por qué lo hizo así Y estar todos de acuerdo Ajá, sí, es que teníamos ahí en aparatos porque no sabías tomar el lavamanos con el WC como uno solo o como dos A ver, alguien puede... Y aparte el... Ajá ¿Y aparte qué? El fregador Y el fregador, por eso puse que eran tres Ok, estoy abriendo yo aquí AutoCAD para ver el ejercicio Pero a ver, ¿alguien puede aclarar al respecto de esta... ¿Cómo aplicó el criterio a su compañero? ¿Alguien de los que comentó que eran dos? Deberían ser dos ingenieros porque tiene en el nivel uno nada más dos ramas, dos ramificaciones Un aparato que es el gadero y otro aparato que es lavabo con WC Muy bien, Luis Diego, sí, ya estoy viendo aquí el bosquejo, el esquema Y sí, efectivamente Agustín, Agustín, hay que hacer la corrección Son dos aparatos, mire Hay dos ramaleos, uno que va al fregador Ese ramaleo del fregador es un aparato Tiene nada más el fregador Y el otro aparato es el lavabo y WC Eso de manera conjunta es un aparato Y si vemos las tablas en donde sacábamos las unidades gasto Ahí vienen aparatos de manera conjunta Estamos haciendo un ejercicio ahorita para adentrarnos en materia Y después lo vamos a hacer a detalle Ahorita es para que ustedes se vayan familiarizando ahí con los datos que les he dado con las tablas Y vayamos haciendo este cálculo Bien, Agustín, mire, le voy a pedir de favor, deje de proyectar Va haciendo las correcciones ahorita Y vamos a ver, ya ahorita verifiqué que usted se hizo la tarea Arturo Alejandro Salgado Sí, ingeniero, deme chance, un momento de proyectar Brian hizo su tarea Bien, ingeniero Ok, detrás ahorita la van a Este ejercicio ahorita, terminando la clase Voy a crear el Porque no voy a alcanzar a revisar, no vamos a ver todos Voy a crear el ¿Cómo se llama? La tarea en classroom, en tablón Para que envíen el ejercicio ahorita al finalizar la clase Es más, en lo que está proyecto, en lo que proyecta ahorita su compañero A ver, bueno Ya se ve Ya, ya se está, pero no se ve el ejercicio, se ve la pantalla Ok Muy bien, sí, Arturo Alejandro A ver, el primer, el primer tramo Y bueno, sí hizo usted su tabla de unidades de gasto, ¿verdad? Sí, aquí está el cuadro de unidades de gasto Son cuatro niveles Dos aparatos En el primer nivel El primer tramo, perdón Sí A ver El primer tramo, acá está Ajá Es este Ajá Ahí puso ¿Qué número de aparatos? En el primer nivel puse dos aparatos Ajá Y Y pues ya lo demás lo saqué con las tablas ¿Cuántas unidades gasto? Me dio cuatro en el primero Ajá Y bueno Y en el segundo nivel me da ocho Y en el tercero ocho Y en el cuarto ocho Ajá, muy bien Y ahí enseguida Bueno, vamos en el Nada más explíquenos ahí el primer nivel Después Obtuvo los diámetros Los, el gasto Obtuve Este, en base a la unidad de gasto Me fui a la tabla 2.3 Ajá Y me voy al número cuatro Que es lo que me dio Y entonces de ahí saco el gasto que es de .32 Ajá Y el diámetro en milímetros en pulgadas También lo saco de esta misma tabla Igual que la velocidad Sí La tubería, la tubería física Pues aquí en la imagen Este, puse los tramos de uno a dos De dos a tres De cuatro De tres a cuatro De tres a cinco Y me da de 2.4 Ajá Entonces puse aquí 2.4 Y después el equivalente total Pues me tuve que ir a A la tabla 2.5 A un codo de giro A un codo, ¿por qué a un codo? Digo, perdón A una T de giro De noventa Ajá Ajá A una T de giro de noventa Y me da 1.8 Y después sumé 2.4 y 1.8 Para sacar la total Ajá Y las pérdidas Me regresé a la tabla 2.3 Para sacar las pérdidas En base a la unidad de desgasto Me voy a cuatro Y me da Unas pérdidas de 8.4% Ok Bien A ver En este Este primer nivel ¿Todos coinciden? ¿O alguien tiene alguna diferencia De resultado Con lo que acaba de exponer Su compañero Arturo? Yo lo tengo igual Yo también lo tengo igual Todos Ok Igual Muy bien Bueno Entonces sí Sí vamos captando Bien Voy a dejar que Bueno Puede dejarte compartir Ahorita Arturo Y vamos a ver A Brian Sí, está bien ingeniero Gracias Vamos a ver A Brian Este ¿Puede presentar Brian? Y luego seguiría ¿Carlos Omar Hizo su tarea? No ingeniero No Cecilia Guadalupe Cecilia Guadalupe Sí Ok Ahorita proyecta Después de De Brian Ok A ver Brian En el segundo nivel Ya Ok Ya se estaba viendo Estaría aquí Estaría aquí Y de igual manera O sea El compañero Me queda igual También en el segundo nivel Este Cuatro aparatos Y ocho unidades gasto Ajá Tiene ahí Tiene ahí Seis Seis unidades Gasto Ocho Ocho unidades gasto ¿Verdad? Como son dos por tres Son seis Pero sí El total son ocho Ok Ajá Y bueno Como es el nivel dos Sería de tres a cuatro Ajá Como ya se mencionó Cuatro aparatos Ocho unidades gasto El parcial sería ocho Y el total sería el anterior Más El Es ocho que serían doce Ajá Y de la tablita Que mostró el compañero Anteriormente El gasto da de cero punto sesenta y tres El diámetro en milímetros De treinta y dos En pulgadas de uno punto veintinueve Y la velocidad de cero punto sesenta y cinco Ajá Y de igual manera La altura pues es de dos punto cuatro Ok Ajá Y de la tablita esta Que también mostró el compañero El En el codo con T De noventa grados Parece Está uno punto ocho Y si lo sumas pues da cuatro punto veinte Y de la tablita Las pérdidas son dos punto setenta y tres por ciento Ajá Y multiplicado pues da Eso Ok Esos son punto Diez metros O sea diez centímetros De pérdidas En los tramos Entre tramos Ahorita que estamos No sé si lo comenté La clase pasada Hay que cuidar que no pasen Arriba de un metro Ya pérdidas Arriba de un metro Ya no es correcto Habría que modificar diámetros Este Y jugar ahí Como hicimos el ejercicio Ya el último De hecho A ver Para el que sigue Ahorita seguiría Va a exponer Ceci ¿Me dejo de presentar ya? No 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 Permítame Ahorita antes de que Está bien hasta ahí El segundo tramo Nada más la pregunta Para usted Y bueno Y para los demás Alguien jugó con los diámetros Como hicimos al final El ejercicio Es decir Ahí tenemos diámetros De tubería de 19 32 38 Y 38 Y qué pasa Si yo en un tramo Por ejemplo Ese El de 32 Lo quiero convertir a 19 Pasaría o no pasaría Para yo tener Tubería 19 Y 19 Y a lo mejor En lugar de 38 32 Y reducir diámetros Y recordando que esto No sé si también lo comenté Pero si ustedes ven El nomograma Y ven la norma Que De donde estamos sacando Estos datos Está Para Tubería Estamos diseñando Tubería De cobre El nomograma Ahí especifica Tubería de cobre Entonces Yo Con estos diámetros Para no meter Estos diámetros Estos diámetros Tan grandes Bueno Pudiéramos O no sé si alguien Fórmulo De tal forma Que Al cambiar el diámetro Se cambie todo Porque ya en Excel Bueno lo podemos Dejar ya Hicimos el ejercicio La clase pasada Lo hicimos manual Pero No sé si alguien Lo haya formulado ya Para cambiar diámetros Y jugar con los diámetros Por ejemplo Ese tramo El tramo 2 Si yo al tramo 2 Le cambio a 19 Pasaría O no pasaría Ahorita Deja de presentar Brian Y vayan haciendo El ejercicio Ahorita todos Si cambiamos A 19 Milímetros Pasaría O no pasaría Vamos a ver A Ceci Ceci Guadalupe Si nos puede proyectar Si voy Daniel Ulises Hizo su tarea ¿Ya se ve? Ya Bueno En el nivel 3 Yo tengo que son 4 aparatos Son 3 baños completos Y un fregadero Y un fregadero Y el UG sería de 8 Ajá Este Las unidades gastos son 8 Ajá Ok Y sería de 2 a 3 Serían este 4 aparatos Las unidades gastos son 8 El parcial es 8 El total sería 20 Ajá Recomunado Ajá Entonces este Saqué los valores de la tabla De la tabla Ok Este El gasto sería 0.89 Tendríamos un diámetro de 38 En pulgadas sería 1.53 Una velocidad de 0.75 Y la velocidad sería de 2 De la tabla 2.3 La obtenemos de la tabla Ajá Bueno veo que no hizo el ejercicio También jugando con las Con los diámetros Cambiando el diámetro Recuerdan que hicimos un ejercicio Al último La clase pasada Que cambiamos Sí Cambiamos el diámetro Nadie Bueno usted no lo hizo ¿Verdad? Es que Lo estaba dando a hacer Pero me salían así unos Unos este Unos errores muy altos Y ya no le seguí ¿Por qué unos errores muy altos? Es que le Estaba cambiando los diámetros Ajá Sí estaba yo jugando Con los diámetros Pero No me daba Lo que era Lo que habíamos visto Que era de 0.6 A 1.5 Ajá Sino que me salía Como que Ajá Como que muy bajo Y pues ya Como que me enfadé Un rato Y ya lo dije Pero Ok Está bien Ceci Bueno Puedo dejarme De proyectar Daniel Ulises Sí ingeniero Permítame Oiga Daniel O alguien Antes de que proyecte Daniel Alguien Y este Jugó con los diámetros Si pudo Formularlo O no Hizo alguna Propuesta Yo sí puedo también Luis Diego Y María A ver Entonces Este Usted Ahorita Daniel ¿Usted no lo hizo? No Perdón El juego de diámetros No ingeniero Pero hizo su tarea Ok Mire Vamos a dar oportunidad Ahorita A Ya ahorita Tomé nota Y hizo su tarea De todas maneras Ahorita me la van a enviar Todos Todos sus archivos Vamos a ver Luis Diego Y luego María Guadalupe Y ahí Estemos atentos María Guadalupe ¿Quién más hizo este ejercicio? O que lo haya formulado ¿Nadie más? Yo también Yo también Lo hice Bueno Entonces Verifiquen Ahorita Vamos a ver A ellos dos Este El ejercicio De Luis Diego Y María Guadalupe ¿Puede proyectar Luis Diego? Sí Un momentito Por favor Sí Ustedes me dicen Si ya se ve Sí Ya A ver Ok Ok Lo dejo No Solamente En la parte de arriba Pues es el ejercicio Que sin jugar Con los diámetros Que ya Con los compañeros En la parte de aquí abajo Por ejemplo En el Antes de que usted dijera Con 19 milímetros Yo había jugado Con 32 Con 32 en cada uno Y solamente El primero El primer nivel Ya no Ay perdón Ya no me Ya no me cumplía Que era el El lapso De 0.5 A 1.5 Al momento De que yo jugo 19 milímetros En mi tubería Como puede ver aquí El primero El primer nivel Si me cumple Pero El tercer nivel Ya no me cumple Ya está Muy 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 desfasado Esto se tendría Que hacer una tubería Con flexómetro No me acuerdo Cómo 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 decía Esos son mis resultados Jugar con los diómetros A ver Sí mire A ver Este Ahí usted está cambiando Al momento Al cambiar los diámetros Por ejemplo Ahí en el tramo En primer nivel Lo mantiene 19 En el segundo nivel Pero por qué tiene 3 1, 3, 4 ¿En cuál perdón? El segundo nivel En este de aquí Ajá ¿Abajo no lo cambia? O como no entiendo Porque abajo tiene 1, 3, 4 No, es que esto Le comento que esto Lo tenía Yo lo Lo programé solamente Para jugar con Con 32 milímetros Como yo Este el del nivel 2 Este Todo este Yo lo tenía con 32 milímetros Pues ya no lo Pues ya no lo Ajá Solamente El primero lo tenía De 19 Pues entonces ya no Ya no hubo necesidad De pues Programarlo Ok Muy bien Muy bien Luis Diego Vamos a ver a Este Guadalupe Puede dejar de presentar Y ahorita comentamos ¿Puede presentar señorita? Ok Creo que ya están viendo Mi Excel ¿Verdad? Ya Bueno Lo primero que yo hice Fue intentar Cambiar Este Los primeros Dos diámetros Del nivel 1 Y del nivel 2 A 38 Porque tenía Dos diámetros De 38 ya Entonces dije pues Solamente cambio Los diámetros Ajá Para tenerlos en un mismo Entonces en el nivel 1 Y el nivel 2 Los intenté cambiar A 38 Pero las velocidades Me daban de 0.2 Y 0.5 Que son velocidades No aceptadas Ajá Después de eso Intenté cambiar A 32 Este Pero eso Nada más intenté Con el primero Supuestamente Voy a cambiar El primero El tercero Y el cuarto nivel A 32 Pero desde que hice El primero Y ya no me cumplió Este La velocidad Ya no hice Los otros dos Porque tampoco Me iban a cumplir Ajá Y ya lo último Que hice Fue intentar Cambiarlos también A 19 milímetros Los Este Últimos tres niveles El segundo El tercero Y el cuarto Y cuando lo cambié Me salieron velocidades Muy altas Que tampoco cumplen Entonces no pude Obtener nada de esto Ok A ver Este Los demás Alguien Si cambiamos O sea Lo que quiero Que captemos Y la lógica En la práctica Es Veamos Si ven En los niveles En el nivel cuatro Bueno Es el mayor diámetro ¿Verdad? Porque va a conducir Más agua Y se va reduciendo La tubería Entonces En el nivel cuatro Si En el nivel Tres Si lo cambiamos A 32 ¿No cumple? Ese no lo hice Pero Lo puedo hacer Si quiero ¿En cuál nivel? No lo hice En el formular Si Si cumple Ah ok Bueno A ver Vamos a ver Ahorita Guadalupe Vamos a Cheque ahorita Que nos presente Su compañero Que comentó ahorita Que si cumple Para que Todos vayamos En la misma Sintonía Y traten de hacer De formular Tenemos ¿Puede presentar ahorita Este ¿Quién fue el que dijo Que si cumplía? ¿Raúl? ¿O Luis? Ah no Heriberto Sí A ver Heriberto Miren Traten de formular Ustedes tienen ahorita Una gran ventaja Con todo Todo esto En Excel Para programar O ya Existen también Este Algunos programas Que te hacen Estos Estos diseños Pero no hay como Que ustedes Si ustedes aprenden Sí Si ustedes aprenden Desde ahorita Aquí todo esto El origen Y van viendo De dónde Se obtienen Los valores Y por qué Ya cuando tengan Ustedes un programa Un software Pues ya les va a ser Más fácil Y yo soy De la idea De que lo hagan En Excel Ahorita Así Porque en aquel entonces En primer lugar Nosotros Cuando yo estudié Ingeniería Esa materia No la teníamos Esta materia Que estamos viendo Ahorita Teníamos nada más La de redes No sé Pregunto En la del semestre Pasado Tuvieron Este Diseño de redes De agua potable ¿Hicieron algún Programa Similar O Selección software O hicieron Una hoja De cálculo ¿Se hicieron Jóvenes Para el diseño De la red? Para los Hicieron Ajá ¿Hicieron Una hoja De cálculo? Sí También trabajamos Y aquí Cada quien La fue diseñando Así como Estamos haciendo Ahorita O les dieron Un software Más o menos Así como Esta Ok A ver Este Vamos a ver Ahorita el ejercicio Esa es la idea Que ustedes Vayan perfeccionando Su hoja De cálculo Pues es de ustedes Y ya si algún día Les llega un trabajito Pues ya más Rápido Ahí hacen El diseño Esto es Para Tubería de cobre A ver Entonces Dice que si cumple En el tercer nivel 32 Está con una velocidad De 1.11 Igual Cumple el cuarto nivel Sí También Si lo cambio A 32 También Sí Aquí ya le puse Con una condicional De si cumple la velocidad Ya aquí lo marque También Ajá Ah ya puso la condición Miren ahí está Puso Este Formulado ¿No? Para que le diga Si cumple o no cumple Sí Entonces sería En el Tercero y cuarto nivel El primero El primero Este Déjelo de 19 Es mejor Sí El primero Este Nos ahorramos Ahí En tubería ¿No? Pero fíjense Bajo estas circunstancias Si ponemos 19 Y 32 Y ya no compramos Tubería de 38 milímetros Nos estamos ahorrando Ahí Este No 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 deje de proyectar Todavía Nos estamos ahorrando Recurso ¿No? El diámetro de tubería De cobre de 38 Más cara Mucho más caro Que el de 32 Entonces Ya con estas condiciones Miren Cumplimos Diámetros de 32 Y de 19 Y con eso Va a funcionar Esta Estas bajadas Estos montantes De agua De agua potable Sí Sí formuló Ahí De tal manera Que Hizo un vínculo Ahí para El El diámetro De Perdón La longitud De equivalente De piezas O Lo está Cambiando manual Lo dejé Manual Ah manual Ok Muy bien Muy bien Ediverto Alguna pregunta Comentario Los demás A ver No lo quite Los demás Este Que hicieron Que tienen Formulado Si coinciden Al cambiar Sus diámetros Con esta velocidad Si cumplen Si están de acuerdo O alguien Les algo diferente Para si no Aclararlo Y revisar No Sí Si me sale Igual A mí Entonces Lo ideal Ahí En esa En este diseño De tuberías Bueno Pues es utilizar Tubería de 32 Y ya en el primero Pues la de 19 ¿No? Que son Tuberías De que Son 19 Milímetros 32 milímetros De 19 milímetros ¿Cuántas pulgaras son? Es tubería de Y esa es tubería de ¿De tres cuartos O de una? A ver jóvenes ¿De qué tubería Es la de 19? ¿De media? ¿De tres cuartos? ¿De una? Eso ya se lo supone Que ya lo saben ¿No? Es la de tres cuartos Es la de tres cuartos ¿No? Sí Sí Entonces tubería De tres cuartos Y de ¿Cómo quedaría el diseño? Tubería de tres cuartos ¿Sí? ¿La de una ¿De cuántas? De 25 Y entonces De una y medio ¿De una y medio? ¿O una Un cuarto? Una Un cuarto Más bien Bueno Este Ahí a su tablita Pueden agregar Una columna Para que Coloquen el diámetro Comercial O que sea más fácil Si van Es que si ustedes llegan A la tienda Me va a tubería De 19 De 32 A lo mejor Ni les entiende El joven Que les va a atender Ahí Si más o menos Si es tubería De tres cuartos Si de una Un cuarto O de media Bueno Es más Práctico Bueno Entonces aquí ¿Alguna duda Comentario Jóvenes? ¿No? ¿Nada? Pero entonces En el nivel 1 Donde tenemos La presión De 1.12 Ahí tendríamos Que modificar Nuestro diámetro O que es lo que Se haría en ese caso Colocar un ¿Cómo se dice? Un fluxómetro ¿Un fluxómetro? ¿Por qué? Porque usted dijo Que presiones Mayores A un A uno Creo que Eran problemáticas O malentendí No Yo dije Ahorita Les comenté Que pérdidas Mayores A un metro Pérdidas Mayores A un metro Por tramo Ya no es conveniente Ahí tenemos Pérdidas Por ejemplo Totales De 30 centímetros 10 centímetros 10 centímetros 24 centímetros Ah Entonces estaba Confundiendo Sí Pensé que había Hecho presión Y como en la última Columna Si nos daba De 1 Pues sí Pensé que había Problemas No A ver Sí ¿Qué nos representa Esa presión De 1.12 ¿Cuántos metros Columna Agua Serían? Son 10 ¿No? Los otros Son 8 6 Y Este 4 Eso También lo vimos La clase pasada Las presiones Las presiones Están bien Hay bastante presión Desde luego En el primer nivel Y con un diámetro De tubería Muy pequeña Bueno Pues sí Es buena presión Y con esa presión Si tuviésemos Una Tenemos nada más Lavabo WC Y fregadero Este Van a funcionar Adecuadamente La presión Para las regaderas Para las regaderas La mínima Es de 0.2 Ahorita Si ustedes Vamos a ver Si quiere dejar de proyectar Por favor Vamos a ver Este Una Les pasé ya Les pasé ya Creo que La norma ISO 10 O no se las pasé Y las normas técnicas Complementarias De diseño Bueno También También Les pasé Los apuntes De instalaciones Hidráulica Del maestro A ver Del maestro Benjamín Pérez Morales Si pasé Esto ¿No? Si 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 Lo pasó Si Ustedes Revisan Aquí Estos apuntes Esta bibliografía Les había comentado Si está Pues un poquito No actualizada Pero Es el origen De todo Lo que Estamos viendo Ahorita Y nos sirve Muchísimo Estos apuntes Aquí Si le dan Una lectura Este Les va a ser De gran utilidad Miren Si ustedes Van Hay Hay unas Tablitas Aquí De Bueno Aquí Esta Esta si La habíamos Ubicado Ya Las unidades Mueble Es donde Estamos obteniendo Nuestros datos Ahorita Para cálculo De unidades Mueble Y Viene Una tablita También De Presiones Déjenme ver Donde quedó Viene aquí También El método De Miren Aquí Están Los gastos Probables Para el Método De Hunter Esa Tablita Si ven Ahorita La pueden Checar Con la que Estamos viendo En la norma Del Instituto De Infraestructura Y Es diferente Ahorita Explicamos Y Todavía Hay otra Ya Más Nueva Aquí Está Miren Cargas Mínimas De Trabajo Ahorita Por lo que Comentaba Ahí De la Presión Su Compañero Para una Regadera Nuestra Esta carga De trabajo Esta carga Es Este Para De Diez De diez Metros Columna Agua Nos está Diciendo Que una Regadera Debe De Trabajar Con diez Metros Columna Agua Pero Estos Son Para Este ¿Cómo Se dice? Para Cargas Perdón Diseño Con 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 Fluxómetro Con Con Unas Este ¿Cómo Le llaman Los equipos De 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 A Compresión Las Compresoras Ay Se me Fue El Nombre A ver Recuérdenme Cómo Se Tienen El Nombre Las Hidroneumáticos Equipo Hidroneumático Porque Si se Fijan Si Si una Regadera Me está Diciendo Que va A trabajar La Condición Mínima Debe Ser De Diez Metros Columna Agua ¿Qué Quiere Decir Esto? ¿Dónde Estaría Mi Tanque De Agua? ¿A Qué Altura? ¿Para Que Cumpla Esto? ¿Nadie? Vuelvo A Preguntar Estas Son Las Cargas Mínimas De Trabajo En Una Regadera Me Dice Que Debo De Tener Bueno Tubería La Regadera Tiene Una Salida De Tubería De 13 Milímetros Que Es De Media Pulgada En Esa Regadera Como La De Su Casa Dice Que Una Carga Mínima De Trabajo Son 10 Metros Columna Agua Y Recuerdan Aquí Es decir Si nosotros Tuviésemos Aquí Ahorita Que veíamos La presión En Esta En Este Nivel Que Presión Teníamos Es La Es La Altura Pisométrica No Es Como En El Diseño De Redes De Agua Potable Que Ya Vieron Ustedes Cuando Tienen Sus Tanques Elevados Van Tienen Su Altura Pisométrica Y Van Teniendo Pérdidas Y Llegan A Una A Una Presión Quitando Las Pérdidas Entonces Si Aquí En Los Apuntes Me Está Diciendo Que Son 10 Metros Columna Agua ¿Qué Quiere Decir? Que Con Esta En Esta Condición Para La Regadera Carga Mínima Debe De Estar Un Tanque A 10 Metros De Altura Entonces Nuestras Casas Pues Tienen Si Es Un Piso Va A Tener Unos 4 O 5 Metros El Tanque Si Son Dos Pisos Unos 7 Metros 8 Metros Y Entonces No Cumpliría Entonces Estas Son Para Equipo Presiones Para Fluxómetro Pero Para La Mayoría De Todos Estos Aparatos Estos Muebles Sanitarios Siempre En La Regadera La Mayoría Es De Dos Metros Con Que Tengamos Dos Metros Columna Agua Ya Con Eso La Hicimos Y Esos Dos Metros Columna Agua En Presión Sería Dividir Dos Entre Diez Y Nos Daría Punto Diez Kilogramos Sobre Centímetro Cuadrado Esa Sería Nuestra Presión Punto Dos Kilogramos Sobre Centímetro Cuadrado Para Una Regadera Esa Sería La Carga Mínima Para En Regaderas En Diseño Con Tanque Elevado A Gravedad Diseño A Gravedad Si O sea Dos Metros Es decir Aquí En Nuestro Esquema Yo Aquí Tengo Regaderas Y Si Cumple No Viéndolo Aquí La Altura Que Tenemos Cuatro Metros De Aquí Aquí Tenemos Cuatro Metros Y La Regadera Está Una Altura De Dos Metros Y Me Quedan Dos Metros Entonces Cumple O No Cumple Si Cumple Tenemos Una Altura La Mínima De Dos Metros Aquí En La De Aquí Abajo En Esta Regadera Pues Aquí Ya Tenemos Más Tenemos Cuatro Seis Punto Cuatro Menos Dos Cuatro Punto Cuatro La Presión Punto Cuatro Kilogramos Sobre Centímetro Cuatro Entonces Cumple Perfectamente Hay Más Presión Acá ¿Verdad? La Presión Más Desfavorable O Más Crítico Sería Para Esta ¿No? Que Si Fuera Ya Viéndolo Así En Cuanto A Distancia También ¿No? Aquí Desde Luego Hay Una Presión Que Cumple Pero Habría Que Hacer El Diseño Ahorita No Lo Hicimos De Manera General Para Esto Así Como Estamos Haciendo El Estudio Ahorita El Ejercicio Año Pues La Regadera Esta Va A Ser La Más Crítica Porque Va A Cumplir Bueno Dos Métros La Altura Pisométrica Le Va A Quedar Aquí Dos Métros Pero Todavía Las Pérdidas Que Haya Para Trasladar El Agua Hasta Acá Entonces Esas Pérdidas Va A Disminuir La Presión Y Es Donde Tenemos Que Jugar Con Nuestros Diámetros Por Eso Ahorita Les Comentaba Es Algo Sencillo Es Un Ejercicio Sencillo Donde Estamos Jogando Con Diámetros Aquí Nada Más Y Quedamos Que Este Tramo De 32 De 32 De 32 Para No Meter 30 Había Quedado 32 38 Y 38 Creo Entonces Si Ponemos 38 Aquí Como Estuvieron Cobre Nos Va A Ser Un Poco Más Caro Si Uniformizamos Bueno 32 Y 19 Bueno No sé Si Alguien Hizo El Ejercicio Y De Aquí Aquí Si Ponemos De 19 No Cumple Aquí 19 De 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 Ahorrar Otro Tramo De 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 32 Aquí A ver Pueden Checarlo Los que Tienen Ahí A Fue Este Dijo Que Pusieramos De 19 Ajá Aquí En Este Nivel De El Primero Y El Segundo Planta Baja Y El Primer Nivel Lo De De 19 Y Luego Los Otros De 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 32 Veamos Si Cumple En Este De 19 En Este Nivel No Cumple ¿Qué Velocidad Da? 2.29 Ah No Ya Ok Bien Este Ah Bueno Les estaba Comentando En Cuanto A presiones Bueno Aquí Está Esta Esta Información La Tienen Ustedes Ahí En En Sus Apuntes Que Les Mande Que Les Comparte Y También Quería Hacer El Comparativo Creo Que Hasta De Tarea Les Había Dejado Que Si Investigaban Y Comparaban Este Las Unidades Gasto En Cuanto A Que Si Estaban Actualizadas O No Les Comenté Algo No Les Pregunté Si No Estaban Actualizadas Las Unidades Gasto De Los Déjenme Abrir De Este De Este Si Vemos Aquí En Esta Tablita Unidades Gasto Unidades Mueble Sin Fluxómetro Y Si Vemos Les Pasé Esta Norma La Norma Técnica Hizo IS 010 Si La Tienen Creo Que Si Ok A ver Miren Aquí En La Norma Viene También Este Y aquí Al Final Las Unidades Gasto Para El Cálculo De Tuberías Distribución En Edificios Para Uso Público Y Este Es Para Uso Privado Esta Es La Que Utilizaríamos Para Este Nuestro Diseño De Tuberías Esta Tablita Nosotros Este Consultamos De los Apuntes ¿Verdad? Sacamos Estas Las Unidades Gasto Las Sacamos De estos Apuntes O Donde Lo Consultamos O De la Norma De Capce De la Norma De Acá No Si Pueden Los Apuntes Perdón Qué página Es Qué página Es A ver Recuerdenme Porque Los traigo De aquí De arriba Para abajo Aquí está De aquí ¿Verdad? Déjenme Ver Si Puedo Es Importante Que Vayamos Quedando Claros En esto Que Les voy A comentar Ahorita Bueno Aquí Aquí Si se Fijan Esta Es La Norma ISO 10 Y Aquí Viene Unidades Gasto Para Cálculo De Tuberías Distribución En edificios De uso Privado Y acá Bueno Vienen Estas Normas Técnicas Complementarias Estas Unidades Gasto Unidades Muebles Vienen De las Normas Técnicas Complementarias También Esas Si se Las Pasé También Estas Si Nos Pasó Unas Normas Técnicas Complementarias Bueno Esa Tablita Aquí Está Es Está Bueno En los Apuntes Está Es la Misma Que Viene Aquí En las Normas Técnicas Complementarias Bueno Si Vemos Aquí Aquí En Esta En La Norma La Norma Aplica Bueno Para Todo Todo el Mundo Todo el Planeta Todos los Países Es Es una Norma Internacional Y Aquí Si Vemos No No Hay Grupos ¿Verdad? En este Lado En la Norma Nada Más Están Los Aparatos Sí Y si Te Dicen Este Si es Con tanque Con válvula O sea Con El Flush Con Cuando es Con Hidronomático Y si Vemos aquí Abajo En esta Norma Este Bueno Aquí viene Para De uso Público Viene Esta Tablita Que son Los Gastos Probables Para Aplicación Del Método De Hunter Si Nos Vamos A la Norma Perdón A La A la Tablita Donde Estamos Sacando Nuestros Gastos Que es Estas Normas Y Especificaciones Para Estudios Y Proyectos De Construcción E Instalaciones Que es Del Instituto De Infraestructura Educativa Y Si Leemos Todo Esto Bueno Esto Estas Normas Bueno Si Nos Sirven Muchísimo Como Ahorita Vimos Para El Diseño En Tubería De Cobre Aquí Nos Dan Las Fórmulas También Para Pérdidas Para Cálculo De Diámetros O Velocidad Despejando La Fórmula Aquí A ver Alguien Puede Comentar Algo Al respecto De Esto Que Observan Este WC Sin Fluxómetro Ellos Ellos Como Que Ya Hicieron Normativamente Para Escuelas Hicieron Su Tablita Y Que También Nos Sirve Para Ahorita Como Estamos Viendo El Diseño De Una Residencia De Una Casa ¿Qué Observan Jóvenes A ver ¿Alguien Quiere Comentar O Yo les Digo Quien ¿Qué Observan Estas Dos Tablitas Esta Es La Norma Y Esta Es La Norma Del CAPSE Del INIFET Y Esta Norma Internacional Y Las Dos Son Para Este Cálculo De Gastos Probables Aquí En la Norma El gasto Probable Para Tanque Y Para Válvula Para Tanque Esa Gravedad Para Válvula Es cuando Utilizamos Hidroneumático Y Acá Abajo Dice Que Los Gastos Están Dados En Litros Por Segundo Y Dice Y Corresponden A Un Ajuste De La Tabla Original Del Método De Hunter Por Ejemplo Aquí Para Tres Unidades Mueble Punto 26 Es El Gasto En Litros Por Segundo En Esta Tabla De Esta Norma Que Es Del 2015 Y Aquí Para Tres Unidades Nos Dice Que Es Punto 12 Este Es Para Sin Fluxómetro Acá Es Para Tanque O sea No Utilizamos Fluxómetro ¿Qué Nos Indica Esto Jóvenes Es Menor ¿Por qué? ¿Por Que se Imagina Que es Menor Algo De Muebles Ecológicos O Algo Así ¿Alguien Más Iba A Comentar Algo Nadie Efectivamente Miren Cuando se Hizo Esto O Tenemos Este Diseño Y Si Ven Los Gastos Como Que No Está Actualizada Y De hecho Esta Ya Dice Que Está Actualizada Dice Con Ajuste A La Tabla Original ¿Por Que Ajuste? Porque Ya Los Muebles Este Ya Ya Fueron Ya Son Ahorita Ecológicos Tratan De No Este Tirar Tanta Agua De Consumir Tanta Agua Cuando Este Hunter Hizo Esta Estadística Esta Tabla Si Buscan Esta Tabla Esta Es La Que Ya Está Con 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 Ajuste Al Método Hunter Si Está La Otra Van A ver Que Tienen Estos Valores Y Ya En Esta Bueno Pues Ya Estos Valores Ya Es Con Los Muebles Ya Actualizados Y Deberíamos De Seguir Actualizando A lo mejor Ahorita Esta No Tengo Yo Conocimiento De El Estudio Que Se Hizo Con Cuáles Muebles De Qué Año No Ahorita Ahorita Lo Checan Ustedes Si Tienen Esta Norma Este Pero Hunter Lo que Hizo Fue En Base A Estadística Estudios En Hoteles En En Este Centros Comerciales En Residencias Ver Cuánto Se Consumía En Base A Esto Él Fue Sacando Este Gasto Probable Y Bueno Ya Ahorita Lo Lo Actualizaron Entonces Miren Jóvenes Ya ahorita Les vamos a dejar Aquí Este Por el día De hoy Mañana Y una vez Para que nos Vayamos Este Preparando Mañana Igual Ya todos Tienen Vamos a utilizar Esta tabla Esta tabla La de la Norma Para Obtener Nuestros Gastos Y una vez Que obtengamos Nuestros Gastos Este Teniendo Nuestros Gastos Vamos Vamos A Nuestro Nuestro Nuestra Hoja De Cálculo Si Nosotros Tenemos Nuestros Gastos De Esta Tabla Pregunto Si Nosotros Tenemos Los Gastos De Esta Tabla En base A estas Unidades Gasto De Hunter Podemos Determinar Los Demás Datos Ya No Basándonos Ya No Calculando Aquí Este La Velocidad Las Pérdidas Por Fricción Pudiéramos Obtener En base A esto Estas Dos Fórmulas Pudiéramos Obtener Ya Los Resultados El Diámetro La Velocidad Podemos O No Podemos Si Yo Si Teniendo El Diámetro Si Podríamos Teniendo El Diámetro Vamos A Vamos A obtener El Gasto Nosotros Ya Sabemos Para Calcular Ya Ya Vimos En Nuestro Esquema Ya Hicimos Una Una Tablita Donde Decrimimos Que Unidades Cálculo ¿Cómo le pusimos Cálculo De Unidades Muebles? Si ¿Verdad? La Primer Tablita Si Nosotros En esa Tablita Calculamos Nuestras Unidades Muebles Con Nuestro Esquema Y Bueno Viendo Ya Nuestro Isométrico Viendo Ya Nuestra Nuestra Realidad Viendo Este Ya No Este Esquema Sencillo Sino Viendo Este Y Yo Aplicando Esta Tablita Puedo Calcular Diámetros Velocidad Este Y Presiones Pérdidas Por Fricción Partiendo Ya De Esto Ya Si Yo Calculo Mis Unidades Muebles Y Obtengo Mi Gasto Ya Lo De Malo Puedo Obtener Los Diámetros Puedo Obtener Diámetros Si O No Mañana Vamos a ir Haciendo Un ejercicio Yo mañana Vamos a hacer Les voy a Les voy a Hacer El cálculo Vamos a ver El cálculo De un tramo Nada más Todos Todos Tenemos Nuestro Isométrico ¿No? Algunos Mejor Bien Hechos Que El mío Que está Aquí Ahorita Proyectándose Y hasta En 3D Pero Si mañana Voy a Trabajar Con este Y voy a Empezar A Definir Algunos Tramos Por ejemplo Por ejemplo Aquí Del tanque Al tramo Al tramo 1 Que pudiera ser Aquí Donde se deriva Al boiler Y se deriva Agua fría Hacia esta línea Aquí Sería un punto Del tanque Sale A donde se hace Una bifurcación Y luego Continuaríamos Hasta este otro punto Aquí otra bifurcación Para este lado Y hacia abajo Sería el punto Número 2 Entonces Yo aquí Voy a Vamos a hacer El cálculo De diseño O vamos a obtener Un cálculo De diseño De De este No De este No vamos a hacerlo Porque Voy a hacer Un tramo Nada más Este 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 Vamos a hacer A lo mejor Unas dos clases De este O lo que avancemos Esperemos Si mañana Terminamos Todo este diseño Vamos aplicando Ya no aplicando Lo de La norma De De infraestructura Si nos vamos a basar En estas fórmulas Vamos a aplicar Estas fórmulas Vamos a aplicar Otro criterio Pero vamos a aplicar Estos gastos Vamos a obtener Estos gastos Ya del De Método De Hunter Con Este Actualizado Ya con el ajuste Y vamos a ver Qué diámetros Obtenemos Y Les comento Ahorita Para que ya se vayan Mentalizando Yo nada más Hago este Y ya cada quien Va a ser Este Nuestra Vamos a entregar Un trabajo Y al final De todos Sus Cálculos De diámetros De De este Ramaleo De esta casa Así de simple Nada más Está muy sencillo Dependiendo De cómo avancemos Porque si es muy sencillo Igual mejor Hacemos de un Hotel Que serían Más Que es lo mismo Es repetitivo Es interactivo Mañana Definimos Mañana definimos Según avancemos Pero yo mañana Nada más les voy a explicar Este tramo Y ya ustedes Van a hacer Todo lo demás Entonces Déjenme pasar Lista Descargado La lista De existencia Y ya Ya no voy a Ya este tema Bueno Quedaríamos ya Con ese trabajo En cuanto a instalación Hidráulica Lo dejaríamos ahí Para ver algo De Ver algo De instalación Sanitaria Y a ver Si alcanzamos a ver Algo de instalaciones Eléctricas También Para que vean Algunos detalles Tengo Tengo Mañana Jóvenes Yo quería Decirle Que hace El viernes Tuve una salida Visita de obra Aquí al distribuidor Que están salidas a la masa Con el ingeniero José Luis Castillo No sé si La asistencia Me la podría hacer Válida O como le podría hacer Para la asistencia ¿Con Castillo? Sí Con José Luis Castillo ¿Está trabajando ahí con él O me permite o qué? No Esto Fuimos una visita de obra Por la materia Ah Por la materia Sí Ah ya Sí No se preocupen Mario tomo nota ahorita Ah ok Gracias ingeniero Yo también profe Miren ¿Saben qué? ¿Alguien más? ¿O cuántos fueron Nada más ustedes dos? Gustavo Eymar Creo que sí Ok Creo que mi compañero Sánchez Sí también Sánchez Hernández Jonathan Pero creo que no está conectado ahorita Jonathan Ok Este Bueno yo aquí tomé nota Y ahorita pongo en el tablón Para que suban el ejercicio ¿Eh? Y me lo Este Yo checar ¿Quién hizo su tarea? Le voy a poner Yo creo que nada más una media hora Para que lo suban ahorita Porque eso es Nada más Ya lo tienen hecho ¿Sale? Nos vemos mañana Nos vemos Nos vemos Nos vemos